¡Y está en un canal ahí! ¡Con puro sabor! ¡Eso! ¡Medioquia! ¡Ofin! ¡No te gusta bailar! ¡Ofin! ¡Tengo a ser con la cara! ¡Ofin! ¡No te gusta bailar! ¡Ofin! ¡No te gusta bailar! ¡Ofin! 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 ¡Señor, vamos! ¡No, ¡sá! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ofin! ¡Ofin! ¡No es un ruido de una locura con otras velas! ¡Toma andilla de seguir y no議 re siempre! ¡Mejor la vela! Tengo de colaborar, joven, hijos de dipą ¡Sí! ¡Bailar con pies en la plaza! ¡Nos dos videos dan los termos! ¡Ofin! ¡Ofin! ¡No te gusta bailar! ¡Ofin! ¡Eso así con la chamera! ¡Ofin! ¡Ajá! 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 ¡Anime! ¡Ajá! y así se ve el tío que acabamos, ¿no ves? ¡Ajá! 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 La muñecita, la muñecita, me compuente ¡Ajá! ¡Esto! ¡Sale! ¡Ajá! ¡Sale, su alegrito! ¡Renomenal! ¡Vamos, güey! ¡Ándale, güey! ¡Gubia! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Apetas y amesía! ¡Cuántos sonados los tiros! ¡Se fue el brazo también! ¡Oye! ¡Ajá! Estar hasta el dusty ¡Estas y amesía! ¡No habrá luz! ¿Tras, leyes? A mi amor, Izquieres tu? Igualita que! Igualita que! Igualita que el sol la perm nada jamás picante, da, ikia, suaец bien. Dame masff da el hace, ¡Ah! ¡Ah! Un abrazo y son, abre amor Tras el calor, hay amor Así eres tú, igualita que Igualita que Igualita de sol La mamá, la voz Ya estoy siendo bien Dame más en más Dame más, amor, que en tu corazón Hay mucha emoción, así eres un heredero Con tu corazón Dame, 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 dame más amor Dame, 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 dame más amor ¡Dame, dame, dame, dame más calor! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame más calor! La noche la pasa llorando A la suelta que me dice Ya no llore el pantalillo Se ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Se ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llore el pantalillo, la manada de la conciencia Los amores que se han ido, con la conciencia Ya no llore el pantalillo, la manada de la conciencia Los amores que se han ido, con la conciencia Y así dame el pantalillo, consecuentro Y justo en su favor ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 El padre de прочistía La mujer Ar fabrics Econoclar Fui Buen ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te levanto el cuello del rincón, el rincón se trató de alcanzar. El ritmo de los ritmos, en la provincia y en la ciudad. Mirar la cara y el rincón, se enseña por el soñar. El ritmo de los ritmos, en la provincia y en la ciudad. El ritmo de los ritmos, en la provincia y en la provincia y en la provincia. El ritmo de los ritmos. 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 Música 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 Música